Ahora voy a fijar la fuente de alimentación al ordenador y a conectar todos los periféricos y la placa base a ella. La placa base hubiese sido mejor conectarla antes, pero para evitar que la fuente de alimentación no estapase toda la placa lo voy a hacer al final, con lo cual se va a hacer un pili más complicado. Y ahora conectamos tanto el disco duro como la unidad de DVD con el Molex de 4 pins.